Música Servicio de la Información Pública, reporte miércoles 13 de febrero de 2019, 3 de la tarde. Asamblea Nacional designa y aprueba nueva Junta Directiva de CITCU, integrada por Luisa Palacios, Ángel Olmeta, Edgar Rincón, Luis Urdaneta, Andrés Padilla y Rick Eser. Mientras que en la Junta Directiva Ad-Hop de PDVSA designaron a Simón Antunes, David Esmolansky, Carlos Balzo, Gustavo J. Velázquez y Ricardo Prada, vía de lo tal cual. Banco Central de Venezuela da luz verde a casas de cambio y bancos para vender al público máximo de 1.000 euros diario o su equivalente en otra moneda por cliente. El mínimo diario para la venta será de 50 euros o su equivalente en otra moneda. Vía de lo tal cual. Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, agradeció al Parlamento Italiano por manifestarle su respaldo. Italia es otro de los países que se suma a nuestra lucha, expresó el político mediante un mensaje publicado desde su cuenta en Twitter, vía el Nacional Web. Cardenal Baltasar Porras manifestó que el contenido de una supuesta carta filtrada del Papa a Maduro evidencia la postura del Vaticano. Aunque no aseguró la legitimidad de esa carta, señaló que si fuese cierto, el mensaje coincide con la postura que ha tenido desde siempre el Vaticano de intentar mediar. Vía Dere 2001. Estados Unidos revocó visas a integrantes del Tribunal Supremo de Justicia y anunció la restricción de permisos para otros funcionarios. La medida se produjo durante la primera audiencia sobre Venezuela en el Congreso de la Nación Norteamericana, vía Unión Radio. Dirigentes del sector transporte se reunieron con Juan Guaidó y pusieron a la orden sus unidades de transporte para trasladar a los voluntarios que colaborarán con el ingreso de la ayuda humanitaria, vía analítica.com. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó que no descarta enviar 5.000 soldados a Colombia con el fin de atajar la situación en Venezuela. Ya veremos, dijo al ser preguntado durante una reunión con sumólogo colombiano Iván Duque, quien viajó a Estados Unidos para reunirse con el mandatario estadounidense, vía agencia F. Funcionarios de la Guardia Nacional y del SEVIN se llevaron los equipos de transmisión de Rumbera Network en Yaracuy, 106.5 FM. Mantienen detenido al operador Rafael Villanueva. Conatel inició un procedimiento por el programa que tiene el diputado de Primera Justicia, Luis Barra, vía Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Nuestras redes sociales arroba infopublicabe en todas las redes sociales, nuestra página web servicodeinformacionpublica.com. Yo soy Claudia Rangel para el Servicio de Información Pública. Gracias por ver el video.